Comenzamos con una de esas historias que solo pasan en nuestro país. Habitantes del corregimiento de Antequera en el Cesar protestan porque se enteraron que velaron y enterraron los restos de un desconocido. Sorpresas se llevaron, familiares de un joven que murió en la cárcel de la Adorada Caldas y al darle cristiana sepultura, se percataron que el cuerpo que les entregaron no correspondía al de Fray David López Flores. Es una tremenda sorpresa que nos dio porque nosotros esperábamos que era de verdad que era el muchacho, pero no. No era Fray David, era otro señor de 60 años y el muchacho no era calvo y ese señor es calvo. Habitantes del corregimiento de Antequera en el Cesar, que siguen protestando según ellos porque los engañaron, aseguran que no es el cuerpo del joven y exigen una investigación. Yo lo destapo y si me dicen que no lo puedo destapar, más rápido lo destapo. Y si no les digo, bueno, entonces no me lo voy a destapar y llamo a la policía porque yo no voy a recibir un cadáver que no sé quién es. El inspector de policía del municipio de Tamarameque explicó al sistema informativo que ya informó a las autoridades sobre el caso y llamó a los habitantes a guardar la calma y no tomar vías de hechos. Entonces hoy le pedimos a las autoridades competentes que ojalá le colaboren a esa señora y le aclaren su situación para que su hijo, si fue muerto, le den una buena sepultura. Fueron varias horas que familiares y amigos lloraron y velaron el cuerpo equivocado en una humilde vivienda de esa población. Aseguran los habitantes que jugaron con el dolor de la comunidad y de la familia del joven que murió por causas aún desconocidas, según informaron funcionarios del INPEC del eje cafetero.